¡Buenas a todos y a todas! Esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Seguimos con las previas de las etapas de la Volta a Cataluña. Hoy os recordamos que es una carrera que está dentro de nuestro juego de la Copa en Ruta. Esta previa tiene la intención de ayudar en las elecciones de los favoritos de esta Copa, pero también de haceros llegar la carrera a los que no jugáis a la Copa. Os recordamos que la Copa en Ruta es un juego sobre pronósticos que jugamos en nuestro Telegram, que estáis invitados a pasaros en Ciclismo de ayer y de hoy en Telegram y que también no solo jugamos, también debatimos y conversamos sobre el ciclismo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo lo llevas? Pues lo llevo bastante bien. Mira, acabo de llegar de excursión con los chavales. Es decir, que imagínate, mirando el móvil y haciendo trampillas, mirando el móvil a ver cómo iban las carreras. Muy bien. Te has podido poner al día, ¿no? He podido poner mal día, he podido ver que no le han dejado a la escapada llegar a buen puerto, pero bueno, que algunos nombres habían. De ocho que se han escapado, creo que hemos apuntado seis, ¿eh? Creo. Sí, sí, sí. Ahí estaban... De nuestra lista estaban Dematki, Bouchard, estaban Nans Peters y luego también se han colado ahí Guillain-Martin, De La Cruz, Roger Drillat, ¿no? Que han sido algunos de los hombres que se han colado ahí. De hecho, De La Cruz y Roger Drillat han estado resistiendo hasta el final, prácticamente. De hecho, se han dado hasta la mano cuando los han cazado, al final. Muy bien. Se han dado la mano como celebrando un poco su hazaña. Tenían un trabajo complicado, ¿eh, David? Porque desde el minuto cero parece que el pelotón no tenía intención alguna de ayudar y ha pasado algo, un poco de lo que comentábamos ayer, ¿no? En principio, Cofidis y Alpecin era bastante lógico que tenían que estar mirando a ver si podían hacer esa hazaña, pero ha entrado Ineos, ¿no? Y ahí mucha gente se ha cuestionado, ¿qué pasa con Ineos? ¿Por qué está entrando Ineos, no? Sí que es verdad que tienen a Ethan Heiter como una posible baza, pero que al final tampoco han metido. O sea, no sé, son de esos debates que ellos sabrán, ellos sabrán internamente cuál es la intención real de lo que ha hecho Ineos, pero sí que es verdad que Ineos ha estado colaborando a Mansalva para que esta fuga no pasase de los 3-4 minutos, que es lo máximo que ha llegado a tener. Con lo cual era evidente que era una fuga que, entre pocos ciclistas y poco tiempo, estaba destinada a morir. Así que, bueno, no... Digo que parece mentira que en las grandes vueltas sí que hay fumadas y, en cambio, en las pequeñas vueltas no se deja una tapa al despiste, tío. Es curioso. Esto en una gran vuelta llega a la escapada seguro, seguro. Sí, sí, sí. Sí, sí, en las vueltas pequeñas no les permiten tanto, eso es evidente. Bueno, total, que al final también ha habido un poco de eso de intríncules porque, claro, estaba el tema del puestómetro. Pero si entraba antes Renko, entraba antes Roglic, ahí estaba también el liderato en juego, aunque no entrasen primeros, ¿no? Y hemos visto el Kukestek ahí meterse, Renko que se metía, Roglic iba despistado por atrás, ha empezado a subir para arriba rápido Roglic diciendo, mierda, que estos nos están haciendo la del 15. Y al final, pues nada, cuando yo creo que ya han visto que Roglic estaba bien situado, Kukestek ha desistido, literalmente, y ahí han entrado literalmente los, bueno, los Kofidis y Alpecins por ahí. Estaba también Israel con Corbin y Strong. Y al final, pues nada, parecía que Brian Kokuar había cogido bien la rueda y que iba tal, pero Cadengroops, por fin, ¿no? Por fin Cadengroops. Le hemos podido ver con Alpecins y se ha inaugurado el casillero con el Alpecins, ¿no? Parece que la victoria de Van Der Poel han comenzado a dar alas, ¿no? También un poquito y la de Philipsen, bueno, Philipsen ya sabemos que iba ganando, pero sobre todo para los demás, ¿no? Y bueno, me alegro también, me alegro por Cadengroops que consigue otra victoria de calidad. Tocaba, tocaba. Entre los sprinters también que habíamos dicho un poco ayer, estaban ahí, con lo cual han sido los dos que se han jugado a la carrera. Muy bien, pues nada, nos vamos a ver un poco este perfil de etapa, este perfil de etapa que en principio tenemos mañana, 168,6 kilómetros. Llegamos a otra de las etapas que deberían decidir la carrera, ¿no? Ese final en Loport, más de, bueno, unos 10 kilómetros al 9,7% de promedio, con picos del 15%, es un señor puerto, ¿eh, David? Así que en 2017 ahí ganó Alejandro Valverde, se disputó la última vez aquí en la Vuelta a Cataluña, y bueno, un final donde estaban los grandes descaradores, ¿eh? O sea que mañana tocan los grandes, ¿eh? Antes de esos, pues nada, un par de puertos de tercera para que la escapada juegue un poco su día, pero veremos a ver cómo va la cosa. ¿Qué, David? ¿Nos animamos a empezar a elegir algunos nombres? Venga, dale. Vamos, yo me voy a tirar por Renko Benepoel. Creo, sinceramente, que Renko, creo que está un peldaño por encima de Roglic. Creo que Roglic está salvando muy bien los muebles en muchos momentos, pero creo que Renko tiene esa capacidad y creo que Renko, si le ataca antes, ¿no? Sin llegar al pancartazo le puede hacer un poco de daño y ya lo vimos, lo vimos ayer también. Así que creo que Renko podría sentenciar mañana. Yo estoy contigo, estoy contigo que Renko Benepoel debería ganar mañana, pero como esto es la Copa en ruta y en la Copa en ruta hay que decir tres nombres, pues por esa es la gracia que podemos seguir jugando. Pero vaya, que nos quedaríamos aquí. Yo también estoy casi convencido que tiene que ser una... Bueno, me sorprendería mucho que no ganara Renko. Pero el segundo nombre, por cubrir espaldas, debería ser Primo Roglic, porque hemos visto que están también, si Renko está un peldaño por encima de Roglic, Roglic también está un peldaño, parece, por encima de los demás. Y en principio podríamos ver una película parecida a la que vimos el otro día, aunque nos gustaría que hubiera algún otro elemento que luego lo hablaremos. Pero vaya, por cubrir espaldas, Roglic, mi segunda elección. Mi segunda, mi primera, la segunda. Sí, sí, para mí también es la segunda Roglic, que es evidente que, a ver, puede ganar Roglic. ¿Por qué no? Pero creo que sería en un escenario... Bueno, no sé, me sorprendería que Roglic atacase más de lejos. Yo creo que quien tiene que atacar es Benepoel y Roglic intentar defenderse para rematar al final. Sería un poco... A Roglic le vale con el sprint final y ganar cuatro segundos. Claro, claro. Por eso digo que al final un poco la estrategia vendría por ahí. Que Benepoel volviese a saltar a unos cuantos kilómetros y forzar a Roglic a forzar la máquina. Sería un poco la mudada. Vale, siguiente nombre. Voy con... Yo voy a dar esperanzas al landismo. Voy con Miquel Landa. Vamos. Vamos ahí. Creo que es un puerto largo, tendido. Creo que puede ser duro. Y ahí Miquel Landa, yo creo que como escalador, está ahí. Con eso ya digo que creo que sí con él le puedo pasar factura. A ver, veremos. La idea es esa, que si Landa sabe jugar bien sus cartas, debería ser el hombre que optara por esa tercera posición. Bueno, y esperemos que sea así. Yo, mi segunda elección ya la dije el otro día. Dije que si no se hubiera caído, hubiera sido mi primera elección. Y ahora voy a tirar por Adam Yates. A lo mejor, el otro día vimos que estaba un poco protegiendo a Almeida. Pero yo creo que Almeida se sobra y se basta en un puerto de esta categoría para hacer la goma, el tranquilito y no necesitar a nadie. Y he escuchado a Adam Yates que tiene ganas de acabar bien la Vuelta a Cataluña. Y qué mejor forma de acabar que ganando una etapa. Por tanto, ojo, tenemos a Renko, tenemos a Roglic, luego ya Landa, Yates o los que vengan detrás. Es decir, que yo creo que es una decisión bastante complicada. Por eso lo pongo aquí, porque yo confío en que Adam Yates haga una de las suyas. Sí, sí. Yo también le veo posibilidades mañana. Nada que perder, posibilidad de abandarse para adelante, para poner nerviosos a los demás. Y Llego Almeida controlando por atrás. No es mala opción. Y si le dejan, pues Adam Yates puede ganar perfectamente la etapa. Yo como siguiente opción, mi tercera opción, pues digo precisamente Llego Almeida. Creo que es un tío que tiene que ir a defender un poco las posiciones de general, que con su estilo va a estar ahí, va a estar ahí de alguna forma u otra. Sea por quedarse en los ataques y luego hacer la goma, o porque realmente mantener un ritmo. Así que creo que Llego Almeida es el hombre también a tener en cuenta. Mi tercera opción también es una opción conservadora. Yo creo que es Giulio Ciccone. Ha demostrado en las dos etapas de montaña ser en uno ganando, aguantando. En la otra no aguantó, pero siendo el mejor del urbito de atrás. Yo creo que todavía le quedas a poca gasolina para también poder ser protagonista. Y por qué no, podría ser el tercero en discordia. Por tanto, lo ponemos ahí como sexto, pero podría ser el tercero en discordia. Por tanto, tenerlo en cuenta también para la Copa en Ruta. Totalmente. Y vamos a por las sorpresas. Yo la sorpresa, porque juego cerca de casa, porque es de aquí a la de aquí, se conoce bien el terreno, voy a decir más Soler. También sería otro de los hombres, a poder dejarle libertad y tirar para arriba. Y está muy bien, está muy bien de forma. Vienen con opciones, sería una forma de que UAE también pescase una etapa, igual que la opción de Adam Yates. Con lo cual lo pongo también como una posibilidad por conocerse el terreno y porque creo que también está a tope. Y además un detalle, no se está dejando ir como en la otra vuelta. Y está ahí bien posicionado en la general. Por tanto, podría ser un premio, un acicate. Yo voy a tirar más por una sorpresa, que es Esteban Chávez. El otro día lo intentó, podría volver a intentarlo, yo creo. Y quién sabe, a lo mejor, ya, no sé si fue el año pasado el otro que la consiguió, la etapa en la volta. Es decir, que podría ser que Esteban Chávez se la llevara. Por tanto, mi última apuesta sorpresa, Esteban Chávez. Y mira, voy a lanzarte una en el córner, que creo que también podría ser una opción. Ahí estoy, rematiendo de cabeza. Richard Carapaz, creo que Richard Carapaz lo puede volver a intentar. Lo puede volver a intentar y salirse de vacío, no es un hombre que suele salirse de vacío. Y puede ser que mañana lo intente también Richard Carapaz, no lo descartaría. Esa es una sorpresa para ganar puntos, ¿eh? Si te arriesgas y de verdad pasa, ahí consigues una ventaja importante. Exacto, y en la Copa en Ruta eso puede significar incluso llevarte a la general, claro. Eso te da cierta ventaja. Muy bien. Muy bien, pues nada. Sumado el riesgo ese que hemos puesto al final, pues hasta aquí, David. Mañana un día bonito, un día importante. Así que vamos a disfrutar de esta Volta a Cataluña. Muy bien, pues nos vemos en la próxima propia, Jordi. Recuérdanos dónde puedes encontrar el podcast para que no se olviden. Pues exacto, puedes encontrar nuestro podcast en iVoox. Ahí disfrutáis de la actualidad del ciclismo. Buscad ciclismo de ayer y de hoy y poco más. Ahí tenéis el Telegram, tenéis todo, ¿vale? Muy bien, hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.